no permitiré que mi poesía se consuma siendo flores en el camino ni piropos elaborados no permitiré que se agote en la superficialidad de la mirada cómoda que desde la tibieza de una frazada llora por el amor que se ha ido no permitiré que sea número en el anonimato pétalo al pie descalzo mejilla ante la bofetada ni apatía en la pandemia no permitiré que mi poesía reste duerma a tolondre al indómito ni complazca al titiritero no permitiré que mis letras se pierdan en el tiempo que se conviertan en germen de amnesia que sean carentes de combustible ni que sirvan para la disculpa del negligente no permitiré que calle en mi voz la autocensura mi venta y renta de conciencia ni mi transportación al mundo rosa de la apariencia de los buenos modales de las concertasesiones de lo socialmente aceptado de lo que dictan desde los púlpitos y desde los atriles políticos no permitiré que mi poesía calle porque si calla será sólo para depurarse para tomar más fuerza no permitiré la renuncia a la misión a la utopía a la vocación al talento a la fe no permitiré irme sin luchar y si dejo de hacerlo que sea sólo porque fluiré al encuentro de lo que sigue y poder transitar en paz broader y Bürger los años y Gracias.